Renuncia a su militancia en Morena la diputada local Reina Durán Ovando y se ha declarado diputada sin partido. Reina Durán Ovando ha sido diputada en la actual 16ª legislatura por Morena, además de haber sido presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Su separación obedece, según ella, a no estar de acuerdo con la forma de manejarse el partido político donde se le da cabida a personas que no representan a este instituto político, es decir, no ha habido coherencia en Morena, además de que todo lo que se combate en corrupción, nepotismo y demás, también se practica en este partido guinda. Han estado pasando muchas situaciones dentro de la bancada y dentro del mismo partido que han generado, o más bien me han generado, tomar la decisión de separarme de la bancada y convertirme en una diputada sin partido y al final de cuentas, como siempre lo he mencionado, antes de ser diputada también soy ciudadana y también me duelen las cosas que van en contra de apoyar a la ciudadanía. Con esto también seré crítica, seré una persona que en realidad diga lo que se está haciendo mal, porque estamos haciendo cosas mal dentro de Morena y si las tenemos que decir, entonces estaré respaldando a las y los ciudadanos. El Partido Acción Nacional le abre las puertas por si desea trasladarse a este instituto político, confirmó la senadora Mayuli Martínez Simón. La senadora por la República consideró que Reina Durán Ovando tiene capital político como para ser invitada al Partido Blanqueazul. Sí, esta es una decisión muy personal que toma la diputada, evidentemente ha sido público la manera de ciertas aveniencias que han tenido en el caso del tema de Morena, digo es un tema de otro partido político que no tengo que involucrar, no estoy involucrada, pero por lo que se ve en la opinión pública pues es que está la disputa muy fuertemente entre los morenos, quienes han fundado Morena en su momento y quienes ahorita están ocupando sus espacios. Evidentemente a la legisladora, la diputada Reina, pues la conozco desde que asumió el cargo, por supuesto, como legisladora federal he tenido contacto con diferentes diputados locales indistintamente de cualquier partido político y por supuesto hemos estado y estaremos en pláticas con diferentes legisladores y en el caso de la diputada Reina Durán, pues por supuesto también en algún acercamiento de cómo seguir construyendo para Quintana Roo. Más allá de las condiciones de los partidos, más allá de cualquier otra situación, a mí yo sí veo que necesitamos cerrar filas para seguir avanzando en el estado de Quintana Roo y creo que pues ella también tiene una carrera política. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.